Hola, ciudadanía de Ibagué. Queremos contarles que el día de hoy, julio, estamos a julio 9, este delincuente, una persona de la tercera edad, una persona de adulto mayor, ingresó a uno de nuestros establecimientos, a nuestro establecimiento de La Pola, y hizo un pedido de tortas, gaseosa, cafés para llevar, bizcochuela y más tortas. Pero este delincuente cometió una fechoría, es una persona de la tercera edad, ladrón, que ronda por los alrededores del barrio La Pola, los cafés, restaurantes del barrio La Pola. Acá ya hizo el pedido y pues pasa a sentarse en una de nuestras mesas exteriores ubicadas frente a nuestro local. Este delincuente de la tercera edad, vamos a mostrar la cámara exterior. Aquí nuestra administradora ya le ha llevado lo que le ha solicitado, que ha sido una torta y una gaseosa, y ahí la llama para pedirle un pedido de bebidas calientes como cafés, también bizcochuela, tortas, bizcochos, un pedido grande. Sin embargo, pues, a todos nuestros clientes atiende de una manera amable, por lo tanto, pues, confiamos de que siempre son personas honestas y buenas. Pero este delincuente no lo fue. Aquí podemos ver desde nuestra cámara exterior, cómo es el físico de este delincuente, de este anciano delincuente, persona de la tercera edad, que desde probablemente toda su vida ha sido un ladrón, pues, se prepara para disfrutar del pedido. Bueno, vamos a adelantar un poco más, vamos a adelantar un poco más. Aquí podemos ver que una vez terminado de su torta, de su gaseosa, pues, este ladrón de profesión, este ladrón, se roba una de nuestras sillas de utilería. Podemos ver cómo aprovecha que nuestra administradora está ocupada, pues, empacando el pedido que realizó. Vamos a cambiar de cámara. Bueno, miramos acá que mientras nuestra administradora está ocupada, este delincuente se va sin pagar y adicional se roba una de nuestras sillas de utilería. Una persona de la tercera edad, por favor, si lo ven en el barrio La Pola, también, pues, por favor, a las autoridades competentes como la Policía Nacional detener a este tipo de ladrones y sujetos, porque, pues, nos dañan, nos causan un gran daño a nuestra utilería, a nuestra buena atención. Este anciano, pues, obviamente es un ladrón de la ciudad que, sin importar su edad, posiblemente su condición de callo, tal vez no, porque, pues, según nuestra administradora llegó muy bien presentado, pues, es un ladrón, un ladrón totalmente y, pues, por lo tanto, un delincuente que debe estar, pues, tras las rejas. Sea por una silla, por una gaseosa, una torta, al fin y al cabo, ladrón es ladrón, sin importar lo que se robe. Entonces, la denuncia ciudadana y pública, por si lo llegan a ver. Aquí podemos ver el test físico de este delincuente y es precisamente este anciano. Un ladrón de la ciudad de Ibagueto Lima que, pues, aprovecha de la buena atención de nuestra administradora y de su buen carisma y de atención para cometer sus delitos. Para cometer sus delitos. Ladrón en la ciudad de Ibagueto Lima Bueno, muchas gracias.